Qué bonito es recibir a nuestros parientes que viven del otro lado. Cuando sepas que van a venir, recuérdales que hay ciertos trámites que hacer. Acá en México los recibimos con los brazos abiertos y de manteles largos. Acuérdate, entre paisanos la cosa es derecha, de allá para acá y de aquí para allá. Pásale, paisano. Bienvenido a casa. ¡Gracias!